¿Sigues con vida? No sé cuánto duró la batalla Las reglas que conocíamos se ha ido Las reglas de antaño, la tierra de fantasmas y dioses Está despertando Las reglas de antaño, la tierra de fantasmas Estos dioses viven para siempre A nosotros los mortales, solo se nos da una oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!